¿Te gustaría volver a los años dorados de Dark Core y de donde no existían los LF4s, Prometheus, B03, Apiceus y el juego no era tan pay to win como lo es a día de hoy? Pues te presento Space Edge, un juego multijugador que mediante un mod fanmate nos permite transportarnos a los años 2008-2009 de Dark Core para revivir las peleas épicas pegando a 5000X3 y en donde la estrategia de combate era lo más importante. Para poder jugar es sumamente sencillo, papu, solo debes ir a la descripción de este video y unirte al servidor de Discord oficial de Space Edge, lo descargas, lo ejecutas, te registras y listo. Por otro lado, si quieren jugar la versión con gráficos de Dark Core y que están viendo de fondo, puedes descargarla mediante el enlace que dejé en la descripción de este video. Además, los invito a unirse a mi clan Familia Zappi para obtener beneficios exclusivos a futuro y un besito en el ojete. Si me ha que decir, papu, se los espero a todos en los mapas de Space Edge. Nos complace presentar el siguiente paso de nuestro sistema de módulos de barco o módulos inestables, o de shipping módulos, al sistema de restablecimiento de restabilización de módulos inestables, lo que venimos hablando hace bastantes meses acá en el canal. Durante las últimas semanas, nuestro sistema de módulos y nave ya avanzó con la introducción de módulos inestables que garantizan que una nave elegida al azar recibirá un modificador de estadística adjunto, pero también al azar, ¿no? Pero, ¿y si el modificador no es lo que busca? O sea, por ejemplo, te sale un modificador de daño, pero es una puta mierda, te da un 1% de daño, ¿no? Te da un 5% de daño, pero te quita el 10% de daño, porque puede pasar también. O si hiciste grandes esfuerzos para que el módulo inestable y el resultado no es lo que esperabas. Y al intentar una y otra vez obtener la estadística del módulo correcto a su inventario, se está llenando con una gran cantidad de módulos inestables inservibles, módulos de mierda, ¿no? Ese es el problema que tenemos, yo creo que muchos usuarios incluyendo, ¿no? Y dice Bitbock que aquí está la solución. Con el nuevo sistema de restablecimiento o restabilización de módulos inestables, ahora puedes usar los módulos inestables que ha recopilado en su inventario para reciclarlos en los nuevos fragmentos inestables. Y la pestañita vendría a ser la que tenemos por aquí, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, muchos módulos de la serie XT10, que para mí es la mejor serie de módulos inestables, que tiene más probabilidad que te toque para la Orcus y también para la Centurion. Está bastante bien. Y por ejemplo acá, el de Graciado tiene bastantes módulos inestables, ¿no? Y tenemos diferentes tipos como de opciones. Si por ejemplo quieres restabilizarlo, te van a pedir 150 fragmentos inestables, que este vendría a ser el nuevo recurso, ¿no? Pero si queremos reciclarlo, te van a dar 15 fragmentos inestables. Me parece que te da una puta mierda, debería haberte dado por lo menos 60, no lo sé. Porque si te da 15, tienes que reciclar 10 módulos inestables para poder recién restabilizar un módulo inestable, por lo menos de la serie XT10. Por cada 10 módulos inestables que tú destruyas o pierdas, vas a poder estabilizar uno. Me parece lamentable, chicos. Bueno, también estos Unestablished Shadow, fragmentos inestables, se podrían conseguir comprándolos en la tienda con dinero, ¿vale? Con dinero real. Pero la idea tampoco es comprarla, ¿no? Yo creo que la idea tampoco es comprarla en la tienda. Eso me parece una mierda. Así que... Cuidado, ¿eh? De momento no me está gustando nada esta mía, no me está gustando absolutamente nada. A ver, dependerá de cada módulo lo que te van a devolver o lo que te van a dar los fragmentos inestables y lo que te va a costar poder restabilizarlos. Amigo, el SPC XT10 te cuesta 150 fragmentos inestables, se puede restablecer solamente dos veces y si lo destruiste es de 15. O sea, lo máximo que te van a devolver, lo máximo de fragmentos inestables que te van a dar si reciclas un módulo inestable es de 15. Hay unos que te dan dos fragmentos inestables. Esto es una mierda absoluta. Esto es una mierda absoluta. ¿Qué les dije yo, chicos? ¿Qué les dije yo? Venimos hablando de esto sobre, no sé, hace como dos semanas atrás. Hicimos bastantes videos en el canal. Creo que hicimos incluso un directo en el canal. Y yo les dije, esto pinta muy bien. Pinta muy bien sobre el papel o de manera teórica pinta muy, muy, pero muy bien. Porque se sabía que venía la restabilización de módulos inestables. Pero no se sabía cómo iba a hacer o cuánto te iba a costar para poder restabilizar cada uno de tus módulos. Yo dije, igual mi SPC la va a cagar. Igual mi SPC va a destruir esta nueva actualización de módulos inestables. ¿Y qué fue lo que pasó? Exactamente eso. Acaban de destruir una de las mejores ideas que tenían. Acaban de hacer mierda. O sea, ya es una basura. Es una basura absoluta. Imagínense. Si tienen los módulos de la serie XT10. Ya sea los escudos. Ya sea el SPC o cualquiera. Cualquier módulo de la serie XT10. Te van a dar a revolver 15 franquitos inestables cada vez que tú lo recicles o lo destruyas. O sea que tendrías que destruir 10 módulos XT10 de mierda para recién probar restabilizando uno de los otros módulos XT10 que te queden por allí. Y probar suerte porque igual te toca un módulo de mierda nuevamente. Es que es una basura chicos. Es una basura. Y ya ni te cuento la serie de módulos X1 por ejemplo. Que te da dos franquitos inestables por cada módulo destruido que tú pierdes. Y para poder restabilizarlos te pide 15. Y se puede sí restabilizar 10 veces. O sea que basura más era. ¿De qué tiene la tabla chicos? Acá pueden ver cada uno de los módulos que hay disponibles de momento. Todos los módulos inestables se traen en esta tabla. Te dice cuántos franquitos inestables te van a devolver o te van a dar cada vez que tú lo recicles. Y cuánto te va a costar cada uno de estos módulos restabilizarlos. Los más baratos cuesta por ejemplo 15 franquitos inestables restabilizados que son la serie X1. Y lo más caro es que son la serie XT10 que es la mejor serie de módulos inestables. Te va a costar 150 franquitos inestables para poder restabilizarlos. Y también te parece por acá cuántas veces vas a poder restabilizar estos módulos inestables. O sea, cómo destruir una idea maravillosa en 0,2 putos segundos. O sea, ¿de dónde voy a sacar yo 10 módulos inestables de la serie XT10 para poder recién restabilizar uno? Tiene un puto sentido que te da verdad. No tiene un puto sentido. A ver, sí, sí. Vamos a seguir mirando por acá. ¿Ok? Sistema de reciclaje. Cuando elige uno de sus módulos inestables para reciclar, la descripción general le muestra cuántos fragmentos inestables obtendrá por él. Que son una puta mierda de fragmentos, no da prácticamente nada. Una vez finalizado el proceso de reciclase, el módulo inestable se destruye. Claramente, lo pierdes, ¿no? Luego dice, restabilizar el sistema. Puede volver a estabilizar cada módulo inestable hasta una cierta cantidad de veces. Los módulos XT10 de la serie XT10 solamente se pueden restabilizar dos veces. Y ya está. Y ya luego el módulo que es inservible. Y tienes que reciclarlo para obtener 15 fragmentos todos de mierda. ¿Vale? Se indican cuántas veces son posibles. Por ejemplo, mostrando uno de 10. ¿Ok? Perfecto. Con cada restabilización, los costos de restabilización aumentan. Los costos de restabilización aumentan. Importante. Ten en cuenta que solo se regeneran las modificaciones de estadísticas de módulos, no los barcos los que puedas equiparlos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo. Esto me parece incluso más basura que antes. ¿Vale? Si ya era extremadamente caro poder restabilizar uno de los módulos de la serie XT10. Ahora, por cada restabilización. Si por ejemplo, los módulos de la serie XT10, que son estos que están por acá. Se puede restabilizar solamente dos veces. La primera vez que tú lo restabilices te va a costar 150 fragmentos inestables. Por coste tendrías que destruir 15 módulos inestables XT10 para tener los fragmentos para poder restabilizar solamente una vez. Pero, si quieres restabilizarlo por segunda vez, no van a ser 150 fragmentos inestables que te va a costar. Te va a costar igual 300. Igual te cuesta el doble de fragmentos inestables. Pero, además. Si por ejemplo, el módulo de vida de inestables de la serie XT10. ¿Vale? El HP XT10 te dio, por ejemplo, 5% de vida para la Leonov o para la Poenix. ¿Ok? Tú al momento de restabilizarlo vas a obtener otras ventajas, otros potenciadores. Pero la nave no va a cambiar. O sea, no es que te va a tocar un módulo completamente nuevo para otra nave que no sea la Poenix. O sea, si lo tienes para la Poenix, vas a obtener quizás más vida, pero para la misma nave. O sea, no se cambia la nave. Otra cosa pésima. Otra cosa de mierda. Pero si ya voy a legend, igual hay algo bueno. Quiero tener aquí la... Quiero tener fe, ¿ok? Dice, para restablecer el módulo inestable necesita los nuevos fragmentos inestables. Al hacer clic en el botón de restabilizar, las estadísticas del módulo inestable se volverán a generar nuevas. Ok, perfecto. Pero la nave no cambia. Fragmentos inestables, los fragmentos se obtienen. O los fragmentos inestables son nuevos en el juego. Y puedes usarlos para restablecer los módulos inestables que elijas. Generando nuevos modificadores de estadísticas para el módulo. Puedes obtener los fragmentos inestables a través de lo siguiente. Reciclando los módulos de actualización de su barco inestable. O sea, reciclando o destruyendo tus propios módulos inestables que no te sirvan. O que tengan potenciadores bastante basuras. Y también en ofertas especiales por tiempo limitado en nuestra sección de pago. O sea, con dinero real o destruyendo tus propios módulos inestables. 20 módulos XT10 para la segunda restabilización del XT10. O sea, por cada 20 módulos XT10 puede restabilizar uno. Y ese módulo que restabilices no va a cambiar el barco. No va a cambiar la nave. O sea, por ejemplo, si ese módulo lo tenías para la Poenix. Se restabiliza claramente. Te da otros potenciadores. Te puede dar más o menos potenciadores que lo que tenías antes. Pero la nave no se cambia. Va a seguir siendo un módulo de mierda. Me parece lamentable.